Hoy quiero tocar como título, el carácter de Dios reflejado en nuestra oración. El carácter de Dios reflejado en nuestra oración. Muchas veces nuestra oración suena a queja, a lamento, a criterios individuales y muy pocas veces suena a carácter de Dios. Y esto es porque tenemos un desconocimiento de lo que realmente significa una oración, de acuerdo a la voluntad del Señor. Por eso que Santiago decía, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque no estamos pidiendo de acuerdo a qué? Al carácter de Dios. Si todas nuestras oraciones fueran de acuerdo al carácter de Dios, muchas de nuestras peticiones hubieran sido respondidas porque estaríamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Vamos entendiendo eso? Entonces, esto es como preámbulo para saber por qué algunas veces nuestras oraciones no han sido respondidas. ¿Por qué? ¿Le faltó qué cosa? Parecerse al carácter de Dios. En estos tiempos, incluso he visto personas que se preguntan, ¿será que Dios responde la oración de los judíos? ¿Y saben por qué lo dicen? ¿Cómo es posible que Dios les responda? Si por los judíos Cristo fue crucificado, ¿será que Dios responde? Y así, preguntas como esas, ¿verdad? Hay otras preguntas. Entonces, la respuesta que tendríamos que dar desde el punto de vista de la Biblia es que Dios responde todas las oraciones, las escucha, todas las oraciones, cuando hay sinceridad y cuando se pone nuestra fe en Él. De hecho, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Repito para mis hermanos que están anotando. ¿Por qué es necesario que el que se acerca a Dios, el que va a orar, crea qué cosa? Crea. ¿Y qué es galardonador de los que le gustan? Hermanos, entonces, si tomamos como referencia, el punto central no es quién lo está buscando, sino cómo lo está buscando, cómo se está acercando uno a Dios. Se dan cuenta. No interesa quién sea, siempre y cuando cumpla estas características. Por otro lado, el Salmo 65, 2, dice, Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Entonces, si solamente hacemos referencia a los judíos que les pregunté, ¿Dios escuchará la oración de los judíos? ¿Sí o no? Si es genuina, si es sincera, si su fe está puesta de acuerdo al estándar de Dios, con toda seguridad lo va a escuchar. Dios escuchará a alguien que fue un delincuente antes, pero ahora puso su fe en Jesucristo y viene con sinceridad a querer dialogar y platicar con el Señor. Si lo hace y cree en Él, ¿escuchará o no escuchará? Claro, porque ya nuestras culpas, nuestros pecados, todos han sido, ¿qué? Lavados. ¿Somos, qué? Nueva criatura en el Señor. Y esto a veces detiene a algunas personas. En alguna oportunidad, algunos me preguntaban, pastores, que si usted supiera lo que yo soy, ¿será que Dios me perdona? Bueno, yo le digo, si a mí me perdonó, ¿cómo que no te va a perdonar a ti? Porque a veces creen que los pastores nacen pastores. Él nos escoge de acuerdo a su misericordia, no porque seamos más santos, sino porque Él tiene propósitos en nuestra vida. Él nos separa, Él nos llama y Él nos capacita. Pero fuimos también en un camino malo y perverso. Pero ahí el Señor nos capacita. Y ahí Él nos separa y comenzamos a obedecerle al Señor. Tenemos un caso en el Nuevo Testamento. Cornelio, ¿recuerdan? Era un pagano, ex-pagano, vamos a decir, era romano. Y escuchando a los judíos, él comenzó a aprender algo acerca de Dios. Y comenzó no solamente a aprender algo acerca de Dios, sino también oraba a Dios. ¿Usted cree que oraba porque no tenía fe? Claro que tenía fe. Por eso que Él oraba. Y en un momento determinado, y eso está en Hechos 10, 4 específicamente, pero fue el contexto para que lo sepa. ¿Verdad? Dice que un ángel fue enviado y el ángel le comunica que delante de Dios, sus oraciones y sus limosnas habían sido reconocidas. Significa que Dios no está mirando el estatus social, no está mirando el origen étnico de las personas, no está mirando su estatus económico, financiero, su estatus intelectual, sino está mirando otro aspecto, lo que hay dentro del corazón. Eso es lo más valioso y eso es lo más importante. Entonces, podemos decir que todos o todas las oraciones son escuchadas cuando hay una fe genuina, una fe sincera para con Dios. En el estudio anterior habíamos estado viendo que la primera oración, o todas las oraciones, es Dios quien las inicia. ¿Nos demos cuenta de eso o no? Es Dios quien pone en el corazón orar. Es Dios quien pone en el corazón interceder. Es Dios quien pone que nosotros comencemos a orar por alguna circunstancia, por alguna situación, o por algún hermano, por alguna necesidad, por alguna enfermedad. No somos nosotros así de porque somos buenos, vamos a orar. Es Dios quien pone eso en el hombre. Yo espero, hermanos, que estos estudios que estamos desarrollando de manera progresiva y sistemática, usted no se olvide de lo que estudiamos la semana pasada, sino que vaya acumulando, acumulando más y más y más, de tal manera que cuando terminamos esta serie, usted sepa realmente qué es la oración, cómo orar y por qué orar. Y ver que es un ingrediente insustituible, es decir, que no se puede sustituir por nada en la vida de un verdadero cristiano. Hoy queremos ver un poco más sobre el misterio y algunos mitos de la oración. Hay cosas, hermanos, que a veces hemos aprendido desde la niñez, los que nacimos en un hogar cristiano, o que tenemos un buen tiempo en las cosas de Dios, a veces hemos aprendido mitos. Digo mitos porque no son verdad, no se ajustan a la Biblia. A veces hemos tenido malos entendidos y conceptos acerca de la oración, que muchas veces están erróneos y que necesitan corregirse. Por eso que estamos acá, para poder decirle, Señor, yo quiero que Tú me enseñes a través de Tu Palabra. La oración se inicia siempre en Dios. Eso, hermanos, nunca hay que perder de perspectiva eso. Por eso que es importante, cuando Dios te mueve a orar, no vengas cinco minutos, deja que Dios comience a platicar de tal manera que puedas lograr tú a una intimidad con Dios. No importa, hermanos, cuál sea el motivo de tu oración, siempre la oración es una plática directamente con el Señor. Siempre va a ser así. Y en la oración están envueltas ¿cuántas personas? Dos. Dios y nosotros. No importa que estemos aquí, todos aquí congregados y todos de repente estamos orando y de repente alguien te está escuchando, nada, ¿sabes qué? Va a detener o te va a hacer romper la ilación de tu oración con Dios. Sigue siendo una oración personal. Por lo tanto, si venimos a orar, no demos pendiente de cómo ora el hermano o la hermana, porque a veces es un problema. Porque de repente somos nuevos en la congregación y mira el hermano que tiene 30 años, quiero escuchar para aprender a orar. No, es una oración muy personal, tuya con Dios. Y si te falta, dile Dios, ayúdame, ayúdame, yo necesito, yo quiero platicar contigo. Si a veces la gente quiere, hace tantas fieles, quiere platicar con el presidente, por ejemplo, ¿cómo no vamos a querer platicar con el Dios extraordinario que creó los cielos y la tierra? Y tal vez nuestras palabras, recuerden que decíamos también la vez pasada que nuestras mejores palabras no van a impresionar a Dios. Lo que va a impresionar es decir, no busquemos palabras en nuestro intelecto, busquemos palabras en nuestro corazón, con las que nosotros nos podamos acercar a Él, de tal manera que nuestra oración pueda ser grata ante sus ojos. Por otro lado, la oración también es instructiva, es decir, es formativa. Nosotros aprendemos en nuestras oraciones. Recuerden, cuando la primera oración, cuando es Dios quien inicia el diálogo con Adán y con Eva, y le comenzó a hacer maneras de pregunta, no porque Dios no supiera, sino para que ellos se dieran cuenta en qué estaban mal. ¿Dónde te estás? No es que Dios no sabía, porque algunos, verdad, los santos dicen, mira, ¿cómo dice que Dios es aún y presente? Y mira, ¿cómo le preguntan? O sea, ¿por qué? Porque no están entendiendo el carácter de Dios. No saben la intención, la intención no es que Dios quería descubrir dónde estaban, porque Él sabía, lo que la intención era hacerles ver dónde se encontraban ellos después de lo que Dios había hecho en sus vidas, cuando Dios los había hecho santos, los había hecho puros, los había hecho sin malicia, los había hecho sin pecado. ¿Dónde estás? ¿En qué, dónde has caído? Y muchas veces, y eso les hizo ver, ¿qué cosa? A ellos, a Adán y a Eva, ¿qué cosa? Reconocer su pecado. Entonces, la oración es instructiva, porque nos hace reconocer, ¿qué cosa? Nuestro pecado, nuestras fallas, a manera que podamos corregirnos, pero también nos hace conocer más el carácter, por eso es instructiva la oración. Si tú oras, tú vas a salir de la ignorancia, pero si no oras, permanecerás en esa ignorancia, porque la oración es bastante formativa e instructiva a nuestra alma y a nuestro espíritu. Hoy quiero que vayamos a ver una oración que tal vez resulte bastante familiar para nosotros, está en Génesis 18. Es un incidente muy conocido, cuando Dios deja saber a Abraham, el secreto, de que el tiempo había llegado para poder juzgar a Sodoma y Gomorra. Estas ciudades, donde vivía el sobrino de Abraham, Lot, y las palabras que nos dice Dios, perdón, así, acá en la Biblia es que había enviado a dos ángeles para destruir Sodoma. La Biblia nos dice muy enfáticamente que iba a ser destruida por fuego y azufre. Fuego y azufre. ¿Eso qué cosa es? Pues es el furo. Eso es. Entonces, y es así como lo destruyó finalmente, no solamente la ciudad, sino también a todos los habitantes que había. Incluso el día de hoy, fíjense, antes negaban que eso hubiera ocurrido, pero hay científicos ahora, ¿verdad? Viendo en programas como Discovery, han llegado a descubrir dónde estaba situada Sodoma y Gomorra y han hecho el descubrimiento de que todas esas ruinas que quedan ahora, justamente, ¿qué cosa creen que hay? Los compuestos de su furo. O sea, fue de acuerdo como Dios había dicho que lo iba a destruir. Antes lo negaban, ahora la misma ciencia está demostrando que lo que la Biblia dice es cierto y es verdad. El anuncio que Dios le hace a Abraham es que ya estaba listo para poder traer juicio a estas ciudades. Vamos a Génesis 18, versículo 22 al 26. Realmente puede leer todo para que vea el contexto, pero quiero solamente hoy centrarme en esos dos, perdón, en ese pasaje, desde el 22. Génesis 18 al 22. Perdón, Génesis 18 al 22 al 26. Y apartaronse de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. Mas Abraham estaba aún delante de Jehová y acercándose, acercose a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor por amor de ellos. Como ya sabemos, hermanos, la narración continúa con Abraham reduciendo el número cada vez más hasta llegar a 10 personas justas. Y ahí se queda. en el estudio anterior hacíamos justamente referencia a este pasaje donde había algunos mitos que se habían esparcido, donde hacían ver de que Abraham estaba demostrando tal vez más misericordia que Dios, pero demostramos que no era así exactamente, era todo lo contrario. he escuchado algunos mensajes, algunos sermones respecto a este incidente y sugiere mediante esos sermones que tenemos que orar de esa manera, tenemos que ir condicionándole a Dios de tal manera que casi lo tengamos entre la espalda y la pared a Dios para que Él responda de acuerdo a como uno quiere. ¿Por qué lo que hizo Abraham? Es decir, hay que hacerle manita de puerco a Dios ¿verdad? para que haga lo que nosotros queremos. O sea, usando este pasaje. ¡Qué mal hermanos! Porque esto no es lo que dice la Biblia. Eso no es oración y eso tampoco no es lo que está pasando aquí. Lamentablemente se han creado tantos malos entendidos y malas interpretaciones respecto a este pasaje. Debemos recordar algo hermanos. algo muy importante. A lo largo de todas las Escrituras vemos que es el Espíritu de Dios quien motiva al ser humano a tomar acción, a poder interceder, a poder orar, a poder llevar súplica ante Dios. Es el Espíritu Santo. Miren lo que dice Pablo ahí en Romanos 8.26. Romanos 8.26 dice y de igual manera el Espíritu el Espíritu Santo está hablando nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos son débiles acá? ¿Sí? Estos somos débiles. Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos. ¿Qué es? Pues pedir como conviene nosotros por nuestra naturaleza no lo sabemos. Pero, ahí está el pero, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién es el que intercede? No somos nosotros. Es el Espíritu. Y es ese mismo Espíritu Santo que hace esa labor ahora, pero el mismo Espíritu Santo que hacía esa labor en los tiempos de Abraham. Porque es parte de la labor del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo fue el que lo llevó a Abraham a interceder por los justos que se encontraban allí en ese lugar de su hogar. Las palabras literales ahí para este pasaje de Romanos es con gemidos que no pueden expresarse con palabras. No sé si a usted le ha pasado en algún momento en el que el Espíritu Santo lo lleva a orar pero cuando está buscado ahí no tiene las palabras para poder orar. Y lo único que siente y lo único que sale de usted son unos gemidos de lo más hondo de su ser. ¿Cuánto les ha pasado esa experiencia? Eso es el Espíritu Santo que ni siquiera lo entendemos porque nuestra capacidad no alcanza. pero es el Espíritu Santo orando y intercediendo y intercediendo y orando ¿sabe qué? En la completa y perfecta voluntad de Dios. Eso es importante. Todo creyente genuino en algún momento de nuestra vida si son de repente nuevos todavía no han experimentado si tienen poquito de tiempo pero conforme pasa el tiempo vamos a experimentar eso ese deseo profundo que muchas veces tengo ganas de orar y voy y me encierro ahí en mi cuarto en donde sea mi oficina donde sea voy y ahí estoy porque necesito orar necesito estar en la presencia de mi Dios también no sabía ni por qué voy a orar pero el Espíritu es el que me inquieta a orar no sé si le ha pasado eso pero es algo maravilloso porque uno va a la presencia de Dios y muchas veces no tiene ni palabras y lo único que hacen es que brotan lágrimas y lágrimas y lágrimas y salen esos caminos de lo más profundo es el Espíritu Santo que está orando en nuestro ser es una maravilla hermanos ¿por qué? porque ni siquiera con nuestras palabras podríamos llegar en la voluntad perfecta de Dios pero a través del Espíritu Santo se puede hacer eso es decir tenemos un ayudador extraordinario ¿cuántos van entendiendo esto? por otro lado también he escuchado lo siguiente fíjense si Abraham hubiese tenido más fe y hubiera continuado no se hubiera quedado en 10 hubiera pedido a 5 hubiera salvado a toda a toda fíjense pero eso no se enseñaron a mí me predicaron también y a mí me enseñaron le faltó fe al padre de la fe le faltó fe ¿usted se imagina eso? ¿qué controversia? Abraham es el padre de la fe entonces el pergunte piensa que le faltó fe no si le hubiera puesto un poquito más de ganas le hubiera rebajado seguro que sí bueno ¿saben por qué Abraham no fue más allá? simplemente porque el Espíritu de Dios que lo estaba dirigiendo a él no continuó ese es el porqué ese es el porqué fue la voluntad de Dios destruir esas ciudades ahora no sabemos porque la Biblia no nos narra no sabemos que tanto ellos conocían de la palabra de Dios sin embargo Abraham sí tenía contacto con esas ciudades de Gomorra de hecho conocía al rey porque un tiempo antes él los había ayudado y los había salvado en una invasión que habían tenido entonces Abraham vino ¿verdad? y los ayudó y salieron adelante salieron al frente en esa situación entonces pues habían contacto si se quiere yo me imagino conociendo el carácter de Abraham él no se quedó callado él dijo ¿sabes qué? yo pude lograr esta victoria porque yo tengo un Dios todopoderoso y mi fe está puesta y yo estoy seguro que Abraham le habló de su Dios es decir conocía quien era él ahora de hecho ahí en esa ciudad también vivía Lot el sobrino de Abraham y él vamos a ver luego su carácter más adelante con toda seguridad Lot él había tal vez proclamado la palabra de Dios había hablado de su Dios sin embargo vemos que ahora el juicio de Dios está sobre esa ciudad ahora algo importante que hay que comprender hermanos Dios cuando emite un juicio no es con el único propósito de aniquilar a la gente sino el propósito y eso lo habla Romanos es para que la gente oiga para llamar atención de la gente y comprenda y se acerque y se arrepienta de su maldad y de su pecado para que otros viendo lo que Dios hace en un pueblo otros dejan al conocimiento de la verdad es decir Dios no es que se complace en matar gente sino que quiere que otros se salven a través de un juicio porque el hombre es así es descarudo o no es cierto orejones cabezones nos dicen una vez y otra vez y otra vez y ahora no entendemos hasta que nos tiene que pasar algo o vemos a alguien que pasó algo no, no ahora si me corro me voy por el camino correcto ¿es cierto o no es cierto? entonces Dios es lo que hace Dios estaba destruyendo estas ciudades para que el resto del mundo oigan de él para que escuchando ellos puedan cambiar para que puedan prestar atención lo que Dios estaba haciendo de hecho esta ciudad de Sodoma ya había alcanzado un lugar prominente es más alto en cuanto a la práctica del pecado ese pecado ya había llegado a la presencia de Dios ellos pero ellos además se habían resistido tanto al punto que su corazón de todos ellos se habían vuelto duro por eso que llegó el juicio hay una frase de los puritanos que dice lo siguiente a mi me gusta leer leer de los puritanos si usted quiere leer en lugar de comprar sus revistas ahí no se que compran pues compre busque su libro de los puritanos va a aprender mucho lea la Biblia en primer lugar pero si quiere comprar un libro de los puritanos hay muchos nombres miren lo que dicen los puritanos hay una línea que no vemos que cruza todo el camino el límite escondido entre la paciencia de Dios y su ira y esta ciudad de Sodoma había traspasado esa línea porque muchas veces el ser humano como amaneció piensa que todos los días va a amanecer y Dios va a tener paciencia y le va a dar más oportunidad más oportunidad y más oportunidad pero hay una línea muy delgada entre cruzarla de la paciencia de Dios a la ira de Dios y cuantos están alegres de que no cruzaron esa línea porque si no no estarían que aceptar ¿cuantos se alegran por eso? y le agradecen a Dios o sea es tan delgado esa línea hermanos no estaríamos acá ninguno de nosotros si hubiéramos cruzado esa línea y aquí esta ciudad pues ya la había cruzado había traspasado esa línea ahora hay otro punto importante que a veces nosotros la mayoría a veces nos cerramos algo y es que para nosotros Dios castigó a esta ciudad de Sodoma por la homosexualidad la cual definitivamente era el pecado predominante ahí en Sodoma pero quiero decirles hermanos que eso no fue la razón predominante para que Dios los castigara realmente si bien es cierto es un pecado enorme muchas veces nos escuchen esto porque esto es importante muchas veces nos hace juzgar tan mal que a veces a un homosexual no le hablamos porque ya creemos que él está condenado cuando no sabemos lo que la gracia de Dios puede hacer con ese hombre o con esa mujer que es lesbiana porque estamos con eso en la cabeza no es que Dios condenó a Sodoma por ser homosexual claro que lo era y claro que no le agradaba a Dios pero hoy les voy a demostrar algo importante que quiero que aprendan porque de tal manera que nuestra boca jamás se cierre a proclamar el evangelio de verdad sin importar si es una lesbiana o es un homosexual porque ninguno de nosotros conoce y sabe que la gracia de Dios lo puede alcanzar cuando están de acuerdo pero a veces nos hemos cerrado por lo mismo porque hemos sido mal instruidos como decía al comenzar hoy queremos que Dios nos enseñe cuando nosotros pensamos eso nos olvidamos de otros pasajes vemos el caso de Jesús que predica en dos ciudades en Capernaú y en Bethsaida y dijo que el juicio de ellas era peor quisiera invitarlos que vayamos a Mateo capítulo 11 versículo 21 hoy creo que vamos a aprender muchas cosas importantes Mateo 11 21 en adelante hay de ti coroci hay de ti Bethsaida porque si en Tiro y en Sidón si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros tiempo a que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros versículo 23 dice y tú Capernaú que eres levantada hasta el cielo hasta el Hades serás abatida porque si en Sodoma fíjense se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti habrían permanecido hasta el día de hoy dos ciudades en las cuales no había prácticas homosexuales sin embargo de acuerdo al criterio de Cristo eran más dignas de condenación que Sodoma y Gomorra entonces ¿qué cosa llevaba ahí? ¿por qué eran más condenados? fíjense quiero que me acompañen un momentito Apocalipsis 21 8 quiero que veamos el orden de los que son condenados esto es importante Apocalipsis 21 8 perdón 21 8 pero los cobardes e incrédulos fíjense van a la cabeza los cobardes e incrédulos están a la cabeza los abominables y homicidas los fornicarios los fornicarios es todo tipo de pecado sexual ¿verdad? fornicación adulterio lesbianismo todos los están ahí y hechicero o sea todo pero a la cabeza de todos tienen que estar los cobardes ¿y quién? si están a la cabeza es porque está ese pecado más detestable están cobardes e incrédulos a esta gente de Benzaida y de Capernaú se les había predicado y a un milagros pero era ¿qué cosa? incrédulos incrédulos a Sodoma se les predicó y también fueron incrédulos pero los de Sodoma no vieron los milagros que vieron Capernaú y Benzaida de hecho estos estas dos ciudades fueron castigadas por su incredulidad por su rebeldía por no querer escuchar la voz la palabra de Dios por haber dado la espalda a lo que se les había predicado ahora fíjense estas dos ciudades Capernaú y Benzaida que también se les predicó no practicaban el homosexualismo sin embargo la condenación para ellos era peor que la de Sodoma y Gomorra ¿por qué? porque los pecados todos los pecados Dios los puede perdonar ¿o no es cierto? todos el tipo que sean Dios los puede perdonar sin embargo cuando hay incredulidad Él ya no puede hacer nada si hay incredulidad ¿a qué le espera el ser humano? ¿a dónde va a acudir? ¿si entienden? entonces dejémonos de pensar a veces saquémonos de la cabeza de que Dios lo condenó hace domingo por ese pecado del homosexualismo por todos los pecados que tenía pero por no creer porque con todo si hubieran sido hubieran platicado el homosexualismo les ven todos los pecados pero si hubieran arrepentido no hubieran sido incrédulos Dios los perdonaba o no los perdonaba claro claro que sí ¿entienden hermano? o sea no hay pecado tan grandote que Dios no los pueda perdonar la gracia de Dios es suficiente para usted y para mí y aún por las que van a ser salvos eso es importante ahora regresando a Abraham aquí hay algo que le está poniendo inquieto a Abraham si usted se da cuenta y tendremos que hacer la siguiente pregunta con lo que hemos leído ¿Abraham está tratando de salvar a las ciudades? la respuesta es no Abraham no está tratando de salvar a las ciudades porque eso vemos que eso es nuestro interés Abraham conoce que nada puede impedir el juicio de Dios que ha habido ya oportunidad tras oportunidad tras oportunidad y Abraham él entiende que no es nadie para interponerse ¿entre qué? entre el juicio de Dios y a los que van a ser castigados no puede no es esa la razón sabe que Dios ha tenido mucha paciencia y él sabe que las personas injustas las que no quieren saber nada con Dios llega el tiempo llega el momento llega la hora que Dios ha sido definido en que van a ser juzgadas y en que van a ser castigadas ahora él tiene las palabras que expresa el sentimiento que tiene está en el versículo 23 de Génesis 18 dice destruirás también al justo como el impío es decir vas a tratar a los justos de la misma manera en que tratas a los pecadores es lo que está diciendo Abraham Abraham en este punto teme que el Dios que él cree que está sirviendo no es el Dios de la forma como lo tiene en su mente Abraham quizás está tribulado que si Dios destruye a toda la gente completa con gente pecadora y también algunos justos está preocupado por eso está preocupado no por la ciudad está preocupado por quien por los justos eso es lo que sale de ahí porque si eso pasara entonces no entonces el Dios que conozco está pensando Abraham no es el Dios que yo me imaginé que es el Dios de justicia pues también que se esté preguntando o entonces tendrá algún valor el regalo de la justificación de Dios que él me ha dado tendrá algún valor en esas circunstancias si Dios trata a los justos de la misma forma que a los pecadores tengo yo alguna esperanza cuando yo llegue a estar cara a cara delante de Dios eso es más o menos lo que Abraham está queriendo aclarar y es normal que se sienta así con esa carga tal vez con tristeza en su corazón pero a pesar de eso con ese corazón contrito pregunta a Dios realmente tú eres la clase de Dios que yo pienso que eres esto que está diciendo cuántas veces que se sintió así que Dios no lo escuche que tal vez ay es que Dios no me responde o es que tal vez Dios no me contesta como yo quiero que me conteste y yo estoy pasando aquí pero porque Dios permitió que pasara esta circunstancia a veces las vicisitudes de la vida nos llevan a tener ciertos pensamientos y a veces entran tal vez cierto temor tal vez dudas de que Dios que estamos adorando que Dios que estamos sirviendo no sea el Dios que nosotros creemos que es ojo no es un maniquí que lo podemos mover no es un títere ahí moviéndolo como a nuestro a nuestro gusto no eso no es Dios tampoco en sus oraciones o en sus circunstancias adversas de la vida tal vez usted ha visto un momento en que Dios no se está glorificando como a veces queremos que lo haga ¿cuántos han pasado por eso? ¿no? ¿no han pasado eso? y a veces ay ahora ¿será que Dios puede realmente hacer esto? porque yo he escuchado a algunas personas que dicen ah es que Dios a mi no me escucha ¿ha escuchado eso? ¿usted ha sentido eso? ¿saben que? a veces es porque no conocemos realmente a Dios ¿no debe el juez de toda la tierra ser lo correcto? porque esto no es lo correcto está ahí este Abraham ahí está en plática con Dios hay hermanos en las escrituras hay momentos en los cuales los hombres se sintieron de esta forma y eso por ejemplo se acuerdan de David cuando él traía el arca después que había estado un buen tiempo en las ciudades de los filisteos y lo trae el arca y está quiere traerlo el arca hacia Jerusalén después lo monta ahí encima de una carreta ¿verdad? cuando viene uno de los animales que traía ¿qué hace? se tropieza ¿y qué pasa? el arca ¿qué? se iba ¿qué? se iba a caer y un hombre llamado Usa mete la mano para que el arca no se caiga para que no se caiga y en el momento este hombre ¿qué pasó? murió y si lo vemos desde nuestra perspectiva qué injusto Dios si Usa estaba haciendo algo bueno y David entró en ese momento en pánico y tembloroso es que coge el arca y lo mete ahí en una casa vecina y lo deja ahí por seis meses porque no sabía qué hacer él no entendía cómo es posible que un Dios tan justo tome la vida de un hombre inocente que lo único que estaba tratando de hacer es prevenir un accidente que el arca se cayera y a veces nosotros estamos así en circunstancias cuando Dios no responde como nosotros esperamos obramos optamos y pensamos a veces así aún en la palabra de Dios vemos el profeta Abacú que en su oración él puede ver a Israel cuando él ve que Dios tuvo la intención de traer a los babilonios para llevar al pueblo de Israel prisionero y entonces el profeta Abacú se entristece cómo es posible que pueda llevar a venir y destruir ese pueblo incircunciso y nos lleve a todos y él estaba asombrado que esto pudiera pasar a su propia gente y a veces así nos pasa a nosotros mucha gente se ha sentido de esta manera cuando ha leído las historias del antiguo testamento donde Dios ordena al ejército de Israel que mate a todos los habitantes por completo aún que mate a los niños y a las bestias del campo que los maten que los destruyan tan malo es Dios ¿cómo dicen que Dios es Amor? y alguien se preguntará que tal vez no tengan todo el conocimiento ese es el Dios que adoro ese es el Dios que estoy sirviendo ¿puede acaso el Dios de Amor y Misericordia y Paciencia dar un mandato como ese? y muchos hasta se aterrorizan y no, no, no ya no quiero saber es más los que no entienden estas cosas comienzan a acusarnos a ese Dios que dice que es Amor y mira como sea porque no entiende las cosas de Dios porque su mente es tan finita tan pequeña cuando Dios dice que maten es por una razón porque el sabe lo que va a venir a futuro el sabe lo que va a venir a futuro porque muchas veces cuando el pueblo no ha obedecido es que de esos que no mataron se levantó un remanente y vinieron y destruyeron al pueblo Israel más adelante y los llevaron a pecar más adelante hermanos vamos acercándonos poco a poco a ver como Abraham se sintió en ese momento tal vez desesperación que estaba sintiendo Abraham tal vez pensar que Dios no va a actuar como nosotros esperamos que actúe porque a veces queremos que actúe de una manera ¿es cierto o no es cierto? pero a veces Dios no actúa así y eso ¿sabe por qué lo hace? porque tiene conocimiento anticipado de todas las cosas conoce el futuro y siempre sabe lo que es lo mejor aunque a primera vista y en el presente parezca negativo entonces habrá aquí haciendo la pregunta ¿la justificación en mi vida hace alguna diferencia? o pues no hace ninguna diferencia si Dios aniquila a todas las ciudades por completa llena de pecadores y de justos entonces no nos dice que la justificación realmente haga una diferencia es decir Dios no presta ninguna atención a ese regalo que nos ha dado de la justificación del perdón ¿de qué nos sirve? ¿de qué nos sirve? si Dios no va a hacer diferencias mucha gente hermanos que lee esta parte que nosotros hemos leído no lo entiende ellos piensan que ser justos es ser buenas personas ser personas decentes ser personas que viven una vida moral que de repente no violan las leyes terrenales que no se meten en problemas con sus vecinos son buenas personas ante la sociedad son buenas y estoy seguro que también había este tipo de buenas personas también ahí en las ciudades de Sodoma y Bogotá es más en estos tiempos hay ciudades completas en Francia me parece que en Dinamarca y en los Estados Unidos están solicitando en el estado de Florida están solicitando áreas completamente para ser ciudades de homosexuales y lesbianas y estoy seguro que si visitamos son personas educadas son personas amables que no se pierdan con nadie son personas que tienen todo lo mejor la mejor educación la mejor amabilidad pero ese es el estándar humano son esas personas que no se meten con nadie y por eso que incluso les quieren dar hijos en adopción porque son buenas personas para el estándar humano ¿no es cierto? ¿es cierto o no es cierto? es el estándar humano así que mucha gente lee esta parte de la Biblia como si Abraham estuviera diciendo ¿vas tú a aniquilar esa clase de personas buenas como la que estoy mencionando ahorita? como también pasa a aniquilar justamente con los impíos con los grafemos con los delincuentes con los homicidas para ellos eran esa clase de personas pero Abraham no estaba pensando así no él entendía que ser justificado no quería decir personas buenas y moralmente buenas que no merecen un juicio porque nadie es así ante la presencia de Dios no hay justo ni a uno dice Romanos 3.10 ni uno porque lo que a veces no hacen para los vecinos o la familia lo hacen a qué a escondidas tal vez no lo veamos a la gente pero lo vemos por afuera exteriormente pero no sabemos lo que hay en el corazón Abraham entendía que la justificación se refiere a personas egoístas ambiciosas orgullosas merecedores de ser condenados como usted y como yo sin embargo que fueron limpiados y justificados por la sangre de Cristo Jesús esos somos nosotros es que somos mejores que otros ese sacrificio de su hijo amado fue la provisión para nuestra justificación ese regalo que siendo malos lo hemos recibido sin merecerlo de eso se trata y este regalo al venir y estar dentro de nosotros su presencia su Espíritu Santo al ver lavado nuestros pecados hemos establecido que éramos enemigos de Dios ahora somos en paz con el Señor ¿cuántos eran así? ¿no éramos malos? ¿perversos? no, lo peor entonces no se trata solamente de lo moralmente bueno de la sociedad se trata de lo que Dios comienza a ser en nosotros lo que Abraham estaba interesado es hacer una diferencia ¿eso? ¿honrará Dios en la hora del juicio? ¿Dios cumple sus promesas o cante de parecer cuando llega la hora de crisis? o sea eso es lo que a eso iba Abraham iba un poco más allá él está perplejo incierto y hasta inseguro de repente cuando él comienza y es así que él reconociendo su propia ignorancia hermanos su propia debilidad él le trae el problema ante la presencia de Dios es así como él se acerca a Dios no sé si ustedes pueden notar eso y casi con timidez él se acerca casi como que dice Señor un momento si supuestamente hubieran 50 justos en esa ciudad ¿la destruirías tú? ¿qué pasa? la respuesta no se tiene que esperar ¡de inmediato! se dan cuenta de inmediato viene la respuesta no, no lo destruiré si hubieran 50 justos otra vez se aventura pero todavía tímidamente ¿qué tal? hay 45 y de inmediato nuevamente Dios le dice si hubieran 45 tampoco lo voy a destruir entonces Abraham ya como que va agarrando la confianza y se atreve un poquito más y dice Señor no tenemos que esperar sabes que voy a presionar un poquito más ¿qué tal? 40 30 o 20 finalmente va al límite del atrevimiento porque ya había agarrado confianza entonces ahora Señor ¿qué tal 10? si hay 10 justos ¿qué pasaría? Dios no se detiene es muy maravilloso y Dios va y dice hasta donde tú llegues Abraham yo también iré si hay 10 justos no voy a destruir esta ciudad con esa respuesta de Dios eso ¿sabe qué pasa? escúcheme esto es importante estas respuestas consecutivas e inmediatas de parte de Dios disipan las dudas de Abraham en que la justificación hermanos si tiene un valor la justificación del ser humano tiene algo que no lo puede dar el ser humano es algo invalorable que Dios respeta lo que Él ha hecho en el hombre y en la mujer que verdaderamente apoya su fe y su confianza la justificación ¿cuántos hemos sido justificados por Dios? entonces vale la pena de eso que estaba queriendo llegar es el punto al que Abraham quería llegar de no sentirse frustrado que Dios a todo el mundo lo condenaba por igual pero eso llegamos a ese conocimiento cuando nosotros conocemos el carácter de Dios que no es un Dios injusto sino es un Dios que realmente establece su justicia pero una justicia perfecta que no es la justicia como los hombres es una justicia divina una justicia que va por encima de cualquier estaca hermanos cada respuesta de parte de Dios a Abraham es una certeza que iba sembrando en el corazón de Abraham una otra 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 y que cosa es esa certeza de que Dios iba a honrar su promesa que Él iba a preservar al justo en la hora de crisis en la hora de peligro no físicamente todo el tiempo pero cuando llegue el final momento de estar cara a cara Él iba a preservar a los que habían puesto su fe y su confianza en Dios hermanos Abraham entendió que Sodoma y Gomorra tenían que ser ejemplo para todos los tiempos como que así lo son cuantos años han pasado y siguen siendo ejemplo y muchos al escuchar esto han venido a los pies del Señor Dios usó este pasaje para que la gente comprendiera que con Dios no se juega que Dios es paciente pero tiene un límite y cuando llega ese límite Dios limite juicio hermanos Abraham él entiende que la justicia en el hombre hace toda la diferencia que las promesas de Dios son válidas en la hora más oscura y que él no trata al justo como trata al pecado cuando él llega a ese entendimiento entonces Abraham está satisfecho él no estaba tratando de salvar la ciudad porque finalmente no la salvó quiero que intentamos porque a veces así nos enseñaron no, no no estaba tratando ya que cuando vemos más adelante vemos que finalmente Sodoma y Gomorra fueron juzgadas y fueron destruidas por lo tanto no logró eso Abraham pero hay una palabra interesante hermanos que a mí me llena de gozo de satisfacción y me abre a un entendimiento mayor que está en el versículo 33 estamos en Génesis sigamos Génesis 18 versículo 33 y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham y Abraham volvió a su lugar según lo que leímos antes vemos que Abraham estaba hablando con Dios pero aquí va algo más profundo en el 33 aquí indica claramente que es Dios quien estaba hablando con Abraham quien inició todo eso que el propósito de ese intercambio es asegurarle a Abraham que él iba a cumplir las promesas que él había hecho que todas esas promesas son válidas que la justificación no nos es dada porque lo merecemos pero aún así porque Dios no los dio Dios lo honra honra su palabra y las cumple que la salvación que hemos recibido nadie nos va a poder arrebatar es la justificación nosotros hermanos muchas veces estamos parados a un punto a mucha gente pero estamos parados frente en otro plano de dimensión espiritual aún haya muchos Dios nos está tratando de manera diferente y muchas veces hace que podamos caer en gracia ante todos los demás y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas eso solamente lo hace Dios no porque seamos mejores es la gracia de Dios obrando en nosotros cuando pasamos al capítulo 19 y en qué dice no lo vamos a leer antes de luego vemos la historia tremenda de la destrucción de Sodoma es una historia triste terrible donde vemos donde vemos una ciudad que si bien es cierto cometió pecados feos horribles pero el peor pecado fue cerrar su corazón a la palabra de Dios fue destruida por completo y entonces como que mergue de forma natural una pregunta ¿cuántos justos había en Sodoma? porque Abraham se quedó en 10 ¿cuántos justos habían en Sodoma? uno cuatro personas fueron libradas de la ciudad de manera inicial lo su esposa y sus dos hijas sus dos hijas ¿verdad? los ángeles tuvieron que sacar a la fuerza y cuando iba de camino huyendo la esposa de Lord voltea porque su corazón todavía estaba en las cosas terrenales pero mis joyas es que me compré un vestido ahí en palacio y pues no no lo estrené se está quedando mi perfume es que mis zapatos que me combinan con esto se está quedando y yo no sé yo pensé que estaba pensando en la mujer tantas cosas que podemos decir pero eso significa que su corazón no estaba para obedecer a Dios ¿se encuentra? su corazón estaba en las cosas terrenales en las cosas y dicen que se convirtió en una estatua de sal aun cuando hoy van a hacer turismo las personas hay un montón de piedras incrustadas con sal y dicen que esa es la mujer del oro yo estoy cien por ciento seguro ¿verdad? es lo que dicen la gente cuando van a hacer turismo es una historia muy triste desde luego imagínate tener a tu esposa ahí cuando el propio ¿qué pasó? y te contesta una estatua de sal por la de suficiencia hay un recuento sobre esto ahí en segunda de Pedro que es donde nos aclara que la única persona justa en la ciudad fue Lot segundo de Pedro dos seis segundo de Pedro dos seis y si condenó con destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente y libró al justo Lot miren el único justo ¿quién era? al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos de iniquos de ellos ¿saben señor? librar de tentación a los piadosos y reservar fíjense esto es importante reservar a los injustos para ser castigados en el día del justo es decir cuando usted vea que un impío alguien que no es cristiano ve que hace de todo y prospera y hace tanta cosa y no le pasa nada no se preocupe Dios lo está reservando ¿para qué? para el día del juicio este a ver ¿cómo es esto? a ver no es exacto pero se me ocurrió por ejemplo ahorita quiere este pues en navidad quiere comer usted un buen este ¿cómo se dice? un buen lechocito ¿verdad? ya no tiene su casa el lechón ¿qué hace? lo maltrata no le da de comer ¿qué cosa hace? ¿qué hace? le da de comer lo mejor y el sol dice wow cómo me tratan qué bien que me tratan ¿verdad? lo que no sabe que a diciembre se lo van a echar así es los impíos ay que bien que me tratan mira cómo me va bien a mí tú que no sé qué ¿qué le haces cuando? ¿no sabes? pero ya no sé que se lo van a echar pero al confiar el señor no reserva dice o sea ustedes no no se african cuando ven que otros prosperan que otros que no, no ustedes mejor religiosos o sea con cuidado o sea no ni por qué tener en vida porque se compró un coche miren este coche que no sé qué tú tienes una justificación eres justificado por la sangre de Cristo tu tienes una herencia mucho mejor que es la vida eterna con nuestro buen Dios hermanos el único justo vemos que es Lot y esto que está escrito acá en segundo Pedro es básicamente inspirado por el mismo Espíritu Santo que habla sobre esa destrucción de Sodoma y Gomorra y esto tiene una relevancia muy importante el día de hoy pero hay algo estamos hablando de la oración que aprendemos aquí respecto a la oración la gran acción hermanos que podemos sacar de aquí y espero que también ustedes lo puedan percibir en esta hora de esta historia es que la verdadera oración siempre está fundamentada y tiene que reflejar el carácter de Dios no refleja nuestras necesidades no refleja lo que nosotros deseamos o anhelamos no refleja los deseos del hombre refleja el carácter de Dios esa es la verdadera oración comienza con quien es Dios y lo que Él desea por eso cuando vemos la la oración modelo del Padre Nuestro lo primero que dice Padre Nuestro indica esa relación que hay con Dios en segundo lugar dice que estás en los cielos indica que aunque no estemos al alcance visiblemente sin embargo su presencia está disponible para nosotros en tercer lugar dice santificado sea tu nombre habla de la grandeza y el carácter de Dios y es la paz y es la forma de como tenemos que orar al igual que habrá hermanos necesitamos tener esa certeza de vez en cuando que Dios al que servimos es esa clase de Dios que nos dice la Biblia de acuerdo a su palabra de acuerdo a sus promesas que cuando le clamamos Él responde pero de acuerdo a su voluntad de acuerdo a su soberanía de acuerdo a su palabra que jamás se va a echar para atrás en una de las promesas que le ha dado a sus hijos pero por lo tanto nuestras oraciones siempre tienen que reflejar su carácter habrán pudo descansar después de lograr entender eso precioso que expliqué todo lo que no necesito volver a explicar por lo tanto nosotros también podemos descansar en ese Dios extraordinario sabiendo que Él tiene algo extraordinario para nuestras vidas que aunque a veces no nos responda como nosotros esperamos siempre la respuesta de Dios va a ser la mejor que siempre hermanos nuestras peticiones que nuestra oración nos asemeje a un quejilo simplemente que no nos aventuremos a tener como un proveedor o un supermárguer espiritual en Dios porque no lo es no nos busquemos a Dios como un milagrero simplemente busquemos y honremos porque Él es digno de toda alabanza de toda adoración y de toda exaltación a veces solamente buscamos a Dios como un tipo que es un centro de abastecimiento celestial que podemos sacar cualquier cosa cuando queremos hoy necesito otra cosa hoy te pide que me des no hermanos eso está muy alejado de lo que es una verdadera oración lo que tenemos que ver es que siempre nuestra oración esté basada en el carácter y en las promesas de Dios cuando eso sucede hermanos vamos a tener la certeza la seguridad de que nuestra oración va a ser respondida que nuestra oración va a ser contestada porque estamos nosotros pidiendo pero de acuerdo a su palabra de acuerdo a su carácter no de acuerdo a lo que nosotros simplemente creemos a menudo es el carácter de Dios el que se expresa en sus promesas y esas promesas forman parte de nuestra oración y ahí en el segundo de Samuel 7.28 hay algo que que me agrada bastante segundo de Samuel 7.28 y 29 dice ahora pues Jehová Dios tú eres Dios miren aquí está la forma como tú eres Dios y tus palabras serán firmes ya que has dicho a tu siervo este miedo tenlo pues ahora bien y bendice la casa de tu siervo para que perpetuamente permanezca delante de ti pues que tú Jehová Dios lo has dicho y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre en cada caso que oremos siempre la atención tiene que estar hacia afuera de nosotros es decir hacia Dios no seamos nosotros el centro de la oración porque a veces así lo hemos hecho y es de lo que Abraham nos está enseñando aquí que Dios es quien dice que es y que su palabra es incomodible y en eso descansa nuestra fe en eso descansa la oración en la fidelidad de Dios en su carácter y en sus promesas no en lo que nosotros creemos no en lo que nosotros sentimos y podemos decir con toda confianza no en nuestras fuerzas sino en su poder a Dios sea toda la gloria a Dios sea toda la gloria hermanos cuando lo hacemos de esa manera ¿sabe qué? usted no va a tener oraciones truncas o oraciones fallidas o oraciones que no son respondidas porque todos que venimos un tiempo ya en la cosa de Dios muchas oraciones no han sido respondidas mismo que tal vez no se han apegado al carácter de Dios tal vez necesitamos acercarnos al carácter de Dios eso va a marcar una gran diferencia ¿amén?